Una de las siete maravillas del mundo, la Gran Muralla China. La Gran Muralla China tiene una enorme extensión de kilómetros y muy pocas personas se han atrevido a cruzarla. Hoy voy a hablar acerca de un noruego de 42 años llamado Robert Loken que desde la edad de 21 años más o menos venía pensando en la idea de cruzarla, cruzarla caminando. Hasta que definitivamente a los 42 años se decidió a hacerlo. Para ello dejó su trabajo, vendió su casa y con el dinero que consiguió empezó a recorrer la Gran Muralla China. Digamos que fue capaz de recorrer nada más y nada menos que 6.000 kilómetros de Muralla China andando. Podéis ver en el siguiente mapa el itinerario que hizo Robert Loken y bueno, digamos que empezó en abril del año 2009 desde Hiayuguan, en la provincia de Gansu, al extremo oeste de la muralla, y terminó el día 2 de diciembre en el extremo este, en Dandong, provincia de Yao Ning. En total tardó nada más y nada menos que 601 días caminando. Caminando a temperaturas que iban desde los 22 grados bajo cero hasta los 40 grados centígrados. También se topó con escorpiones, serpientes, perros salvajes y tuvo que luchar contra la deshidratación. La verdad es que esta persona demostró que cuando una persona se propone algo en la vida, independientemente de las capacidades que tenga, es capaz de conseguirlo si realmente lo desea. Porque andar 601 días para recorrer la Gran Muralla China a costa de vender su casa y dejar su trabajo, no es una decisión que muchas personas sean capaces de tomar y mucho menos de hacer, ¿no? Lo más normal sería que hubiera empezado a recorrerla y al cabo de unos días se hubiera rendido. Pero a pesar de que sus piernas no podían más, según él nos cuenta, pues cada día recorría un montón de kilómetros. ¡6.000 kilómetros! ¡6.000 kilómetros! ¡Madre mía! Hay que ver lo que algunas personas son capaces de hacer con su voluntad. Gracias por ver el video.